¡Ey! 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 Nosotros somos Llegamos los montañeros directamente de Yolombos De Yolombos, nosotros somos de Yolombos De Yolombos, nosotros somos de Yolombos Los berracos de Alpargate Nosotros somos de Yolombos Arreglamos cualquier disparate Nosotros somos de Yolombos Nos metemos en cualquier parte Nosotros somos de Yolombos Represtamos pa' desembalarte Nosotros somos de Yolombos De Yolombos, nosotros somos de Yolombos De Yolombos, nosotros somos de Yolombos Sexy, sexy, sexy como él Sexy como él, sexy como él Sexy, sexy, sexy como él Yo quiero saber, a qué horas el marrano lo van a traer, pues hambrecita está haciendo ya, pero por favor, hagamos una vaca pa' comprar guaro, y el que lo ponga se va abriendo ya. El baile está bueno y esto ya se prendió, traigan las peladas que me gustan a yo, y empezó a chillar el marrano por allá, pongale ojo mientras baila no se vaya a volar. Hace rato que por el guaro yo mandé, parece que fueron por el hasta guarné, me parece muy mal o nos van a tumbar, fueron veinte barras que yo puse pa' la media. Yo quiero saber, a qué horas el marrano lo van a traer, pues hambrecita está haciendo ya, pero por favor, hagamos una vaca pa' comprar guaro, y el que lo ponga se va abriendo ya. Cojan el marrano que se desamarró, mientras yo bailaba se soltó y se voló. Ay, qué vamos a hacer, vaya y búsquelo pues, que quedamos el marrano y cinco pies de bebé. Yo quiero saber, a qué horas el marrano lo van a traer, pues hambrecita está haciendo ya, pero por favor, hagamos una vaca pa' comprar guaro, y el que lo ponga se va abriendo ya. ¡No se lo ponga! ¡Por favor!